Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de TecTV. El día de hoy presentamos el 3 de febrero, pero no de hoy sino del año 1536 en la actual Argentina, ya que es en un día como hoy cuando la avanzada expedición del señor Pedro de Mendoza cruza el río de la Plata y funda el fuerte al que llamará Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, siendo este el primer asentamiento en la actual ubicación de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. La segunda fundación la hará Juan de Garay en 1580 quien la llamará Ciudad de Trinidad, claro que por aquel entonces se trataba de pequeños asentamientos militares, muy lejos de los más de 3 millones de personas que alberga la ciudad hoy en día. Aún somos desde entonces hasta el año 1783, ya que es también en un día como hoy cuando Reino Unido reconoce la independencia de las 13 colonias, hoy Estados Unidos. Este conflicto iniciado en 1775 fue empujado por los cuantiosos impuestos que cobraba Inglaterra a sus colonias americanas, además de las tasas mercantiles a su comercio que le impedían desarrollarse sus anchas, y esto sumado a la violencia represiva con que fueron censuradas las manifestaciones en contra de esto, prendieron la chispa de la revolución. De esta forma Estados Unidos se convertiría en el primer país independiente de América, al mismo tiempo que gestaba el primer documento Acta de Derechos Humanos y también las bases de una república moderna, cuestiones que rápidamente copiaría Francia en su propia revolución. Avanzamos desde entonces hasta el año 1953, ya que es también en un día como hoy cuando el oceanógrafo francés Jacques Cousteau junto al señor Frédéric Dumas publican el libro El Mundo del Silencio. Poco después comenzará a trabajar en una versión para llevarlo al cine junto al director cinematográfico Louis Mell. Tres años más tarde este proyecto será realidad y se estrenará en la gran pantalla con gran éxito. La película mostrará al mundo el universo hasta entonces desconocido de los peces tropicales, la vida de las ballenas, etcétera, y le otorgará el reconocimiento de la Academia Cinematográfica de Hollywood al premiarle con el Oscar a Mejor Documental, consiguiendo también la prestigiosa Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. Y así de esta forma, a través de sus documentales y libros, Cousteau ayudaría al resto del mundo a despertar en cierta medida su conciencia ecológica. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Tech Televisión. Tech Televisión.